sería el parcial de SolidWork el día 11 y el 18 la semana siguiente el parcial de instalación en la parte teórica digamos nos falta una clase más a mí me falta un par de temas que no quiero dejar de darle que es recipientes de esbelto que le daríamos la clase que viene y con respecto al día 11 que ustedes tienen SolidWork me gustaría que tengamos clase ese día yo les les daría un ejercicio modelo digamos resuelto y algunos 2 o 3 enunciados más de lo que es cañería de lo que es que vamos a ver ahora recipiente de cálculo de pared de recipientes y este esa clase la utilizaríamos para desarrollo de los problemas si no lo hicieron y los que lo hicieron si tienen alguna duda o han tenido alguna duda lo lo resolvemos ahí así que ese día 11 que usted va a tener SolidWork que se va a tener temprano a las 8 usted ya estaría libre seguramente vamos a hacer un repaso de lo que yo le voy a mandar con anterioridad dentro de la semana que viene ¿sí? para que ustedes intenten ver resolver algún problema ¿sí? y después lo ven conmigo y nos sacamos todas las dudas que pueden llegar a tener ¿les parece entonces el 18 sería el parcial conmigo y ya también en esas próximas dos clases iríamos delineando el temario de qué cosas nosotros necesitamos que ustedes estudien sí o sí por ahí quizás me haga un listadito de cosas de temas se los pueda pasar también para que bueno quede más o menos claro qué es lo que necesito que ustedes sepan ¿de acuerdo? no sé si hay alguna pregunta bueno perfecto sí la clase completa de él sí la clase completa pero la de él son dos horas creo que es tiempo suficiente para que ustedes hagan el parcial dos horas me parece bastante bastante bien justamente que acabé de hablar con él por eso me demoré un ratito en aparecer porque para coordinar eso y él me dijo bueno a vos te faltan dos clases la que viene y la que viene después de mi parcial el jueves 11 así que después del parcial medio con la cabeza seca me van a tener que escuchar ¿qué le vamos a hacer? pero bueno ya se terminan las clases bueno vamos a a ver ahora no sé si hay otra pregunta perdón bueno vamos a a ver ahora el cálculo de la de la pared o el espesor de pared de recipientes compresión interna que este es un cálculo que partimos de la base y nos apoyamos siempre en el ASME 608 que es justamente para recipientes compresión interior y de ahí vamos a determinar con qué fórmulas vamos a trabajar para calcular los espesores del pare siempre acuérdense acá lo mencioné de nuevo los parámetros para para realizar estos cálculos siempre son temperaturas de diseño presión de diseño fluido con esas tres cosas nosotros ya podemos delinear qué material vamos a necesitar qué material vamos a necesitar y después posterior cuál sería el espesor de ese material que vamos a calcular los cilindros normalmente son están compuestos por anillos cilíndricos soldados que a su vez se unen uno al lado de otro y se sueldan como son de tamaño importante no hay otra forma de fabricarlos que no sea rolar una chapa soldar la unión tengo un anillo rolar otra chapa tengo otro anillo y así de acuerdo al tamaño de volumen que necesite el recipiente de esa manera vamos uniendo anillos 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 y después en los extremos están justamente lo que se denomina extremos o tapa del recipiente que también lo vamos a ver hoy que se adosan a fines de cerrar completamente el el recipiente bien bueno vamos a pasar un poquito por alto algunas de estas cuestiones de presión de diseño siempre acuérdense que tanto en temperaturas como en presiones vamos a elegir la condición más severa de presión que puede operar el equipo siempre vamos a tomar por menos un valor mayor de un 10% de la de la presión de trabajo eso va a dar como resultado lo que denominamos presión de diseño y con respecto a las temperaturas lo mismo vamos a buscar la temperatura máxima en las condiciones más severas que pueden tenerse en este caso también la temperatura podríamos aumentar un 10% la temperatura de operación para obtener la temperatura de diseño y todo esto es marcado ¿no es cierto? de un de un uso del equipo donde estos parámetros no se disparen por supuesto para esto vamos a tener que hacer controles y tener los que se denominan válvulas de seguridad ¿no es cierto? o paradas de emergencia porque si alguno de estos factores de presión de temperatura se disparan podría ser perjudicial entonces vamos a hacer los cálculos con temperatura de diseño presión de diseño y después tenemos los valores o factores que digamos saltarían al momento de que estos valores sean superados según lo dispongan como valores máximos los recipientes cilíndricos como les dije anteriormente se realizan con cilindros soldados y la presión interior por supuesto que parecido a lo que vimos en algún momento en anillo de tracción delgado ¿se acuerdan? donde había esfuerzos longitudinales tangenciales los radiales los habíamos evitado digamos con la salvedad de que trabajando con recipientes de pared de hígado no hacía falta calcular esa tensión radial entonces de ese análisis de la tracción en anillo de hígado se basa también el cálculo del espesor del recipiente bien los esfuerzos por supuesto estos longitudinales pueden ser causados por la presión del fluido o de un gas lo que fuese contenido en ese lugar los tangenciales se dan se acuerdan ustedes en una dirección tangente a la periferia del recipiente y en los casos de los residuales son aquellos lugares que pueden debilitar de alguna forma la pared del recipiente como es el caso de soldadura o por ejemplo los cortes para bocas de hombre para conexiones de inspección para conexiones de de controles etcétera 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 allí tenemos lo que se denominan los esfuerzos residuales y después tenemos los descargas externas como el viento como el movimiento sísmico también sería un valor a tener en cuenta si estamos en zona por supuesto de vientos muy grandes o muy de velocidades altas o en zona de riesgo de movimientos sísmicos entonces considerando entonces como una pared delgada de los recipientes vamos a hacer el cálculo de el espesor del espesor que según la norma según la norma el cálculo del espesor que lo llamamos t va a ser igual a la presión de diseño sobre s por e esa sería la tensión admisible del material que hemos elegido e es la eficiencia de la soldadura ya eso se lo he comentado un poquito y después les voy a mostrar algunos valores de ese valor de eficiencia de la soldadura este valor afecta la tensión admisible del material y es un valor menor que uno porque en esas zonas tenemos lo que se denominan zonas afectadas por el calor la soldadura recuerden ustedes que es un proceso de fusión de los materiales tanto de los materiales a soldar como normalmente de un tercer elemento de aporte que viene en un electrodo revestido y que también se aporta esa pileta líquida que finalmente va a ser parte de la unión del recipiente por lo tanto esa tensión admisible del material no va a ser la propia del material sino que se va a ver disminuida un cierto porcentaje por este coeficiente de eficiencia de la soldadura este valor de eficiencia de la soldadura tiene que ver ya se lo voy a mostrar tiene que ver con el tipo de soldadura que se haga los espesores los espesores de juntas los controles que se les realicen a la soldadura esta es la tabla de valores de por ejemplo si tenemos un tipo de junta a tope con un preformado doble digamos de de alojamiento de de la de la soldadura del electrodom cierto vamos a tener una eficiencia básica del 80% si esa es una básica después si le agregamos radiografías o tratamientos térmicos u otros tipos de ensayos no destructivos si la eficiencia puede variar es como en el primer caso no varía porque no hay ni radiografía ni tratamiento térmico en la junta pero en la segunda opción que tenemos acá a tope simple no es cierto que ahí habla de juntas longitudinales hasta 31 milímetros tenemos de nuevo la eficiencia básica que depende si es una soldadura a tope o en el caso a solape fíjense que es la que tenemos acá abajo si con un refuerzo inferior también se maneja 80% 80% pero por ejemplo si hacemos la junta anterior acá dice igual que la junta anterior pero juntas hasta 16 milímetros ahí la eficiencia va a tener un 70% de la soldadura bien volviendo al segundo ejemplo que tenemos acá tenemos el 80% básico o sea que ya disminuyó un 20% porque es una soldadura entonces afecta o de alguna manera la estructura del material y después tenemos si hacemos radiografía o un tratamiento térmico y podemos aumentar esa eficiencia fíjense acá con radiografía y con tratamiento térmico llegamos a una eficiencia máxima del 95% del 95% eso haciendo la salvedad de los tratamientos térmicos que distensionan la soldadura y de radiografía que de alguna manera inspecciona la parte interna la penetración que ha tenido etcétera etcétera es una foto de la soldadura que estamos viendo ahí y así hay para diversos ejemplos soldadura solape cuando se monta un material encima de otro y está soldado de esta manera como se indica acá esa es una soldadura asolape o solapada que tienen una eficiencia menor esas soldaduras tienen eficiencias menores porque se considera que trabajan en el corte y el corte es uno de los esfuerzos más perjudiciales entonces como trabajan en el corte se supone que la eficiencia de la soldadura va a ser menor que en otro caso como en el caso de recipientes las soldaduras de uniones de la pared de recipiente de los cilindros conforme el recipiente va a ser del 80% porque son soldaduras a tope ¿se entendió este 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 cuadrito? mientras más controles tengamos de la soldadura más eficiencia vamos a tener la misma porque estamos controlando bueno entonces decía que sí que generalmente vamos a buscar entonces una soldadura para tener mayor eficiencia y que el recipiente sea más resistente vamos a buscar una soldadura a tope antes que una solapada digamos ¿también así? ¿sería así? exacto exacto lo que pasa que bueno no todas las veces se puede hacer te das cuenta si hay situaciones que no vas a poder hacer más que esa entonces bueno verás en esos casos se pueden hacer algunas otras cosas como por ejemplo aumentar el espesor de pared aumentando el espesor de pared mejora no la eficiencia de esta soldadura a sola pero que va a ser siempre el 60% ¿verdad? pero supongamos que vos vas a estar haciendo un recipiente que en teoría te da un espesor de no sé 15 milímetros vos haces un recálculo y decís no le voy a poner uno de 20 milímetros entonces ese 60% de la tensión del material vos ahora lo estás suplantando por un espesor mayor si bien no es tan directo lo que te estoy diciendo que lo reemplace y se acabó siempre va a ser el 60% porque una soldadura solape pero tenés un poquito más de margen porque estás sobredimensionando el espesor para la presión que tenés ¿te das cuenta? sí, profesor es así la cosa bien bueno cuando habíamos calculado la tensión circunferencial habíamos visto la fórmula de la membrana que se llamaba que la tensión era la presión por el diámetro sobre dos veces T de acá la norma lo que hace es despejar el valor T que es el espesor y agrega una serie de coeficientes primero la deficiencia de soldadura porque esto toma un 0.6% también de la presión de diseño que está en el denominador a modo también de un coeficiente de seguridad y a todo eso le suma C que es lo que se denomina sobrespesor por corrosión C es sobrespesor por corrosión esto normalmente se agrega en materiales que no son el acero no oxidable digamos pero por allí vale la pena darle entre un milímetro y medio dos milímetros y medio más de espesor a fin de estar un poquito más protegido contra la corrosión no hablamos acá de una corrosión producto del fluido del gas que evolucione porque ya si hablamos de eso estaríamos utilizando unas cernosidales para construir acá acá estamos hablando mejores recipientes que están en el intemperio en donde va a haber humedad no es cierto va a haber condiciones que pueden ir deteriorando el material entonces se considera un sobrespesor por corrosión que puede ser entre uno y medio y dos coma cinco milímetros en el espesor muchas veces este coeficiente de corrosión de sobrespesor por corrosión es reemplazado de alguna manera porque justamente cuando uno va y determina un valor T de espesor de la chapa cuando va al comercio a comprar resulta que uno calculó 12 milímetros y 12 no hay y viene 15 entonces ese coeficiente a veces no se utiliza porque ya el espesor que comercialmente se consigue para la fabricación estaría considerando ese valor ¿se dan cuenta? bien esta sería la fórmula que admite ASME ¿sí? el código ASME para determinar el espesor de un recipiente para ello tenemos que contar con la presión de diseño que es un dato del problema por supuesto si hemos decidido el tipo de material conocemos la tensión al misil del material que es el valor S ¿sí? la eficiencia de la junta las podemos determinar de acuerdo al diagrama el cuadrito que tenía en la mente y el valor P acá abajo puede ser también la presión de diseño y el 06 es un valor que la norma este coloca también a modo de coeficiente de seguridad bien con ese valor de T va a ser el valor mínimo de espesor de diseño que nosotros tenemos que comprar para fabricar el recipiente por supuesto para recipientes con presión interna para presión interna después ASME toma esa misma fórmula y comienza a analizar distintos esfuerzos como el circunferencial más específicamente en las juntas longitudinales las juntas longitudinales son aquellas que serían paralelas al eje del recipiente ahí va a haber un esfuerzo que la norma toma para calcular un espesor allí siempre que la presión por ejemplo no se exceda el 038 de la tensión de misiles por el factor de deficiencia de la soldadura se pone algunas condiciones para poder utilizar estas fórmulas incluso entra a jugar el radio interior que tiene el recipiente el radio interior que tiene el recipiente que también es un dato debido a que conocemos el volumen de fluido que vamos a necesitar con respecto a los extremos o tapas comúnmente llamados tapas de recipientes tenemos una variedad que varía en función principalmente de la presión interna que esté sometido al material punto uno varía en función del uso que va a tener ese recipiente por ejemplo a medida que las presiones interiores van aumentando esto es medio como intuitivo si ustedes ponen una tapa recta plana en un recipiente y lo empiezan a inflar con presión interior lo que va a tender a hacer es una deformación en esas tapas como queriendo deformarla en forma esférica o semiesférica o como le iba a decir en forma de elipse de elipsoide etcétera etcétera a medida que las presiones aumentan los extremos van cambiando les voy a mostrar qué es lo que ocurre y por qué se toma este tema ¿dónde estaba? acá acá están fíjense ustedes que los cabezales planos o las tapas planas que tiene un recipiente la zona de mayor esfuerzo están en las soldaduras fíjense en las soldaduras y lo peor que nos puede pasar en los extremos planos es que la soldadura esté justamente en el vértice de unión de la tapa y el recipiente cilíndrico ese es un lugar donde existen tensiones muy grandes muy grandes creo que hicieron ya ustedes con gastón algo con el cosmos ¿no cierto? con distintas tapas los recipientes ¿lo vieron? no ¿no hicieron un ejemplo con el cosmos para ver las tensiones que hay en un extremo de recipientes si tiene tapa plana o tapa toriférica o algún tipo de otra forma ¿lo vimos en solid? ¿perdón? ¿lo vimos en solid? ¿en solid? sí no sé qué si eso estoy preguntando justamente ¿no lo vieron en solid board un ensayo de presión interna? sí claro bueno ahí ustedes creo que Gastón le hace un ejemplo con pared plana y otro con pared semiesférica y cuando uno aumenta las presiones internas esa zona de unión de la tapa plana con el recipiente es crítica muy crítica hay esfuerzos de corte esfuerzos de tracción hay momentos o sea que si nosotros tenemos la soldadura justamente en ese punto es una zona muy crítica y que se tiende a correr esa unión un poquito más adelante obteniéndose una tapa con una especie de anillo cilíndrico que lleva que lleva la soldadura de unión con el recipiente más más lejos del radio o de la unión fíjense acá en este primer ejemplo acá si bien tenemos una tapa plana pero esa tapa plana tiene una conformación radiada justamente en el vértice y la unión se hace más lejos de la zona de radio sea que la unión por soldadura que se realiza no está en la zona más crítica que es el ángulo o el radio de esta zona de la tapa entonces cuando vamos a seleccionar un extremo de recipiente lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la presión interna que va a tener nuestro recipiente para seleccionar el extremo de esa manera acá tenemos algunos tenemos tapa plana plana con cejas se denomina este este cuellito digamos que tiene la tapa que hace que la soldadura se aleje de la zona de radio la zona más comprometida por tensiones si después tenemos cónicas extremos cónicos extremos toricónicos en el caso de toricónicos fíjense ustedes que se le agrega se le agrega una zona recta en el final de la parte de cono mayor también a los fines de alejar la unión del extremo y del recipiente de la zona más crítica que es el cambio de sección justamente en la unión como esto se hace con material completo digamos acá no hay soldadura esa zona que antes con la soldadura se pone crítica con este tipo de extremo toricónico se mejora muchísimo ya que tenemos la parte de soldadura alejada de ese radio que tenemos aquí que es un radio crítico para un recipiente que normalmente no tienen grandes presiones porque estos se utilizan recipientes de almacenamiento por ejemplo muchas veces recipientes de almacenamiento vertical y este extremo va en la parte inferior para poder extraer ese elemento normalmente sólido o ese compuesto sólido que hay dentro del recipiente este cónico se utiliza para eso para vaciar el recipiente a través de un extremo de esas naturales si bien no tenemos presión interna pero lo que lo que tiene ahí el contenido sobre las paredes cónicas va ejerciendo esfuerzos que se transmiten en las uniones de la soldadura por eso a pesar de no tener normalmente este tipo de extremos presiones o grandes presiones internas si tiene peso de elementos que hay en el interior que al momento de estar cargado ese recipiente genera tensiones importantes muchas veces en esa zona después tenemos los semiesféricos los semiesféricos tienen la particularidad de ser un poquito más complejo la fabricación pero tienen muchas ventajas respecto de la presión interna se utiliza para recipientes con grandes presiones internas de hecho fíjense que todos los recipientes que contienen gas licuado que están a altas presiones por ejemplo o como vimos la vez pasada recipientes esféricos completos de almacenamiento se utilizan este tipo de espesores después vamos a ver cómo se calculan los extremos y vamos a observar que para el semiesférico extremo semiesférico el espesor T que nosotros podemos calcular a través de la serie de fórmulas que vamos a ver puede llegar a ser la mitad del espesor de la pared del recipiente la mitad del espesor de la pared del recipiente puede llegar a ser ese extremo semiesférico fíjense cómo absorbe los esfuerzos porque repito se utilizan para grandes presiones por ejemplo recipientes que contienen hidrógeno que están a altas presiones el extremo es así semiesférico y después tenemos otras variantes que son semielíptica toriesférica que más o menos también a medida que va aumentando las presiones se van colocando ese tipo de extremos o sea de la plana podemos pasar a una toriesférica a una semielíptica y finalmente para las más altas presiones vamos a utilizar la semiesférica estos extremos si tienen cada uno sus formas si y tienen también su forma de calcular bueno acá es un poco lo que le acabo de explicar de cada una de las de las tapas no es cierto después si quieren darle una leída a ustedes es lo que le acabo de explicar solamente con cambiar las formas de los extremos y llevar la zona de unión de soldadura alejada del extremo o de la unión del extremo propiamente dicho se mejora muchísimo muchísimo la resistencia de estos extremos en los recipientes bien acá tenemos compresión interior y compresión exterior otra otra fórmula digamos para cuando el recipiente es presión exterior pero eso lo vamos a ver después vamos a ir nosotros con el caso de presiones interior en el caso de los de los extremos vamos a ver ahora a partir perdón a parte de la geometría a parte de la geometría vamos a hacer cálculos de espesor y cada uno de esos acá está cada uno de esos extremos va a tener un cálculo de espesor distinto acá empezamos con el cuerpo cilíndrico para que se terminen de ubicar de lo que le estaba hablando de los distintos anillos que están soldados se suelda primero en la zona longitudinal para unir la placa que hemos rolado y después se van soldando anillos al lado de anillos para completar el tamaño del recipiente acá tenemos el espesor T calculado compresión interior como lo habíamos visto recién y compresión exterior es otra las cabezas semiféricas o semiesféricas si fíjense que tenemos acá el cálculo T que es el espesor del extremo para presión interna fíjense cómo era el cálculo para el espesor del recipiente es esta fórmula que tengo acá P por el radio sobre la tensión a misiles por el coeficiente de soldadura menos 0 6 por P fíjense lo que tengo acá en las cabezas semiesféricas o semiesféricas lo mismo que acá arriba pero tengo un 2 en el denominador tengo un 2 en el denominador lo que hace que el extremo este semiesférico pueda llegar a tener la mitad del espesor de la pared del recipiente bien y después para cada uno de los extremos elipsoidales porque justamente se genera el perfil como una elipse como una elipse serían para presiones medias internas para presiones medias internas acá tenemos el cálculo del del espesor de la pared para una cabezal elipsoide para una parte de sesión cónica de acuerdo al ángulo de conicidad acá está interviniendo el ángulo en este en la fórmula del espesor si las cabezales tori esférico se denominan tori esférico porque tienen un radio que es este es un radio que une que une el radio grande que se denomina radio de capa este radio grande es el radio de capa se une a través de un radio menor un radio interior a una parte cilíndrica por eso se llama tori esférico acá tenemos algunos factores que después se aplican en los cabezales tori esférico como el factor m el factor m que es la relación entre la longitud del radio y el radio mínimo esto también lo tienen en el no me acuerdo si esto ya se lo puse en nube pero también sale en el libro de Mayesi de cálculo de recipientes interior bueno eso es un poco cuanto a la selección de extremos de recipientes de acuerdo a las presiones internas que van a tener o sea de acuerdo al uso que puede llegar a tener el recipiente una vez calculados esos espesores de pared ¿no es cierto? bueno estaba viendo un poquito acá que es lo que había no me acuerdo que es lo que había acá hay algunos abacos para cálculos de espesores curvaturas de de algunos de los extremos pero básicamente para el cálculo del extremo lo que les he mencionado recién y el cálculo de espesor de pared acuérdense para el cálculo del espesor siempre nos hace falta la tensión a misiles material a la temperatura de trabajo ¿sí? para eso ustedes tienen una tabla ¿sí? en donde de acuerdo a la temperatura tienen la tensión a misiles de material bueno acá hay un grupo de materiales ¿no es cierto? para seleccionar también con sus aleantes ¿sí? la prueba hidrostática acuérdense que la prueba hidrostática es es la prueba digamos que se le efectúa a todo recipiente o cañería para para controlar digamos ¿no es cierto? si hay por ejemplo fugas si hay pérdidas si resiste normalmente la presión de prueba es 1,5 veces la presión de trabajo la presión puede ser hidráulica o hidrostática ¿sí? que se utiliza agua para para realizarlo o puede ser una prueba neumática ¿sí? en donde este se utiliza por supuesto gases a presión ¿no es cierto? o aire a presión ¿eh? para que se pueda realizar en este caso la prueba neumática acá con respecto a la neumática habla de al menos 1,3 veces el valor de la presión de trabajo ¿sí? a la temperatura también de trabajo las pruebas de este tipo de presión no se se van haciendo incrementos graduales ¿no es cierto? ¿no es cierto? hasta más o menos la mitad de la presión de prueba ¿sí? y después de ese valor se empieza a incrementar de un décimo ¿eh? de la presión de prueba hasta alcanzar la máxima de control ¿no es cierto? se puede digamos mantener unas 24 horas ¿no es cierto? esto en esas condiciones de presión interna para poder realizar diversos controles en lugares estratégicos del recipiente bien bueno esto con respecto a la parte de extremos que quería comentarles este es el análisis de esfuerzos en recipientes esféricos pero bueno esto no no lo vamos a ver tan detalladamente hasta lo que hemos visto recipiente cilíndrico estaría estaría suficiente y obviamente los extremos ¿sí? ya con respecto al uso del recipiente lo habíamos descrito al principio cuando hicimos una una descripción de los distintos recipientes según el uso y las formas o las posiciones que tenían llevaban a un nombre ¿no es cierto? tales como horizontales verticales acá tenemos un ejemplo de recipiente esférico con muchas patas de apoyo con escalerillas para controles en la parte superior son de mayor costo perdón estos recipientes son de mayor costo pero cumplen perfectamente la la función digamos para lo que se la diseña bien no sé si hay alguna pregunta no bueno vamos a pasar ahora a ver recipientes con presiones externas recipientes con presiones externas este caso es un un caso que conceptualmente no responde tan exactamente los conceptos por ejemplo de deformaciones plásticas que veíamos en tracción o que puede darse en recipientes con presiones internas es más o menos un caso parecido al pandeo ¿se acuerdan cuando vimos en tercer año vimos pandeo que con muchas menores fuerzas digamos colocadas en la línea del eje de la columna con fuerzas mucho menores a la al que superaría las las tensiones elásticas al mantenerse pandeaba la columna en este caso ocurre también lo mismo al tener una presión externa que sería un caso de un recipiente a lo mejor dentro de otro para calefaccionarlo por ejemplo puede llegar a tener vapor en la parte externa que lo está comprimiendo o podemos tener una situación de vacío en el interior lo que hace que esté presionado externamente entonces hay que tener mucho cuidado hacer cálculos muy finos en este caso porque hay una compresión circunferencial debido a la compresión ¿sí? donde esas esas fuerzas circunferenciales se pueden llegar a transformar al doble de la tensión de compresión axial solo por haber cambiado ¿sí? el lugar de la presión en vez de estar en la parte interna está en la parte externa y entonces el recipiente se dice que falla por inestabilidad elástica por esta tensión de compresión circunferencial y se produce también se suele llamar pandeo a la a la deformación de las paredes o se suele llamar deflexión de las paredes bien entonces esta tensión circunferencial de compresión es muy peligrosa vamos a ver que tenemos que hay que tenemos que hacer para calcularla y en que podemos mejorar la resistencia a presiones externas de un recipiente como les decía recién por ejemplo las paredes de un recipiente con presión interna puede resistir altas presiones hasta que alcance por ejemplo los límites de fluencia del material entonces son valores de presiones altas pero en el caso de presiones externas puede fallar a muy bajas tensiones se aboya el espesor se expandea el espesor de la pared y ahí cuando colas el recipiente la estabilidad en este caso o la mantención del recipiente en condiciones óptimas depende de la longitud que tenga el recipiente del espesor y del diámetro por ejemplo si tuviéramos un recipiente muy corto que las paredes sean unas paredes gruesas y estables en ese caso si el recipiente es corto y las paredes son bien gruesas quizás con presiones externas cercanas a o a las máximas del límite elástico se produzca la rotura del recipiente pero en cambio cuando tenemos este recipiente un poco más largos se hace más inestable el recipiente y las paredes colapsan y fallan con tensiones muy por debajo de las tensiones del límite elástico del material entonces lo que tenemos que analizar sería esa tensión de colapso esa tensión de colapso para tratar de solucionar y poder fabricar recipientes que resistan presiones exteriores ¿cómo se hace? esto es analizando la longitud que se denomina crítica en los recipientes de presiones externas longitud crítica entonces si tenemos un recipiente L de longitud L mayor a la longitud crítica y el módulo elástico E y T sobre D también tiene cierta relación el espesor con el diámetro interior del recipiente cuando estos valores el diámetro perdón el diámetro D sub cero es el diámetro exterior del recipiente que lo que se trata de hacer es acortar esa longitud crítica acortar esa longitud crítica a través de la colocación de anillos separadores donde el valor L1 por ejemplo sea menor a la longitud crítica que calculamos sea menor a la longitud crítica que calculamos de esa manera con esos anillos de refuerzos que normalmente son perfiles puede ser un perfil T un perfil doble T puede ser un ángulo de perfil puede ser simplemente planchuelas de espesores importantes lo que se trata como les dije anteriormente es acortar la longitud crítica que calculamos a una longitud que esté por debajo de ese valor para que no falle por presión externa el recipiente nosotros estos son cálculos empíricos donde podemos determinar una presión de contacto perdón de colapso una presión de colapso que va a estar en función va a estar en función del espesor sobre el diámetro externo va a estar en función del valor módulo longitudinal de elasticidad longitudinal y la relación L sobre D entonces vamos a hacer tres pasos que se están describiendo aquí para el cálculo de recipientes bajo presión externa lo dividimos en recipientes cortos de longitud intermedia y largos los recipientes cortos decimos que los extremos están tan cerca que colaboran a mantener las formas del cilindro entonces como colaboran en esa resistencia se puede llegar a presiones muy cercanas a la deformación del límite elástico y en este caso la presión de colapso va a depender de la relación espesor sobre diámetro del recipiente y la influencia de la longitud del recipiente o de la relación L sobre D sub cero sería en este caso despreciable esas son las condiciones a lo que yo denomino recipientes cortos después tenemos recipiente longitud intermedia que es esto de que cuando tengo una medida de longitud más larga que la longitud crítica del recipiente los extremos no me ayudan en nada a que el recipiente mantenga las formas entonces la presión de colapso va con la cual va a fallar el recipiente depende de la relación espesor y diámetro y del largo y diámetro en este caso es muy característico la abolladura que se produce en los recipientes abolladura es como que la parte interna se lo chupa digamos el recipiente y produce deformaciones plásticas en forma de abolladura y los recipientes largos los que están ya muy lejos los extremos para influenciar en la forma del recipiente la presión de colapso va a depender solamente de la relación de la espesor sobre el diámetro del recipiente bien con algunos valores de esto nosotros vamos a ubicarnos en que en que tipo de recipiente podemos calificar a nuestro recipiente cuando un recipiente es largo de pared de higada por ejemplo falla con formas de abolladura o ondulaciones como por ejemplo muestra la figura ¿sí? esa abolladura que en este caso se ve como que son dos abolladuras depende de la relación L sobre D y del espesor sobre el diámetro también en este caso un colapso de dos abolladuras típica de un cilindro largo donde la longitud total sobre el diámetro del recipiente es mayor a 8 eso es un valor característico de tener en cuenta sufren deformaciones en dos tipos de abolladuras cuando es la relación L sobre D es mayor que 8 en algunos recipientes que hay tienen anillos de refuerzos que están muy cercas puestos me olvidé de decirle ahora lo veo acá los anillos pueden ser externos o internos no importa digamos en qué lugar estén colocados lo que importa es la distancia a la que estén colocados o sea que pueden tener refuerzos externos o internos y en esos casos las abolladuras se van a concentrar en pequeños lugares como por ejemplo los que están viendo ustedes en donde se ven muchas abolladuras alrededor del cilindro y aquí da algunas otras consideraciones que eso ocurre y depende de la longitud sobre el diámetro y cuando cuanto menor sea la relación L sobre D sub cero y T sobre D sub cero más cantidad de abolladuras lo voy a tener bien aquí tenemos en la gráfica colocaciones de anillos de refuerzos tanto en la parte externa como en la parte interna hay algunos perfiles que podemos usar esto va a ayudar mucho a que no deflexionen en las paredes del recipiente y siempre y cuando nosotros coloquemos a una longitud menor que la longitud crítica que hace que el recipiente no resista las presiones externas bien para el cálculo de la presión de colapso en recipientes cortos Lorenz Saumel y Van Moises que lo habrán escuchado por ahí en los materiales determinaron una fórmula de presión crítica que está ahí sería la presión crítica igual a 2,6 del módulo de estesía longitudinal por el espesor sobre el diámetro simplemente a las 5 medios y en el denominador la longitud total del recipiente y D sub cero el diámetro exterior del recipiente menos 0,45 por la misma relación que anterior T sobre D sub cero pero a la 1,5 esta sería la presión de colapso para un recipiente que tiene una longitud entre refuerzos podemos decir si fuera largo es la longitud menor a la crítica y un módulo eléctrico E esa sería la presión de colapso de ahí de la presión esta de colapso yo puedo despejar L yo puedo despejar L y ahí obtener el valor de distancia o del largo total del recipiente o de la distancia entre refuerzos y refuerzos porque la presión crítica vamos a ver más adelante puede ser un valor que lo podemos calcular porque si no acá tendríamos dos incógnitas entonces obteniendo la presión crítica de otro lado podemos despejar el valor de L y ese valor va a ser el que va a definir la distancia entre refuerzos si esa distancia es igual supongamos que el largo total del recipiente no haría falta refuerzos ¿se dan cuenta? bueno acá si alguno no recorda la fórmula de la membrana cuando analizamos el espesor de la cañería habíamos visto que la tensión tangencial era igual a la presión por el diámetro sobre dos veces el espesor ¿sí? bueno esto nos sirve para hacer algún cálculo aproximado algún cálculo aproximado por ejemplo de el espesor T por ejemplo ¿sí? podemos calcular sin tantos coeficientes como dice la norma pero a priori podemos hacer un cálculo que nos va a servir por tanteo para el cálculo del espesor del recipiente bien normalmente se deduce que es más barato poner planchas lo más delgado posible lo de espesores menores posible ¿no es cierto? y que no sean sobredimensionadas no sean sobredimensionadas pero ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar colocar más cantidad de anillos de refuerzos pero el costo de esos anillos de refuerzos son al lado de aumentar el espesor de la pared despreciable podemos decir mucho más barato que hacerlo así entonces la digamos la práctica dice que combina hacer un recipiente lo más delgado posible y meterle muchos refuerzos esto siempre y cuando la presión crítica ¿no es cierto? cuando la presión crítica la obtenemos de la fórmula 2 de ¿dónde está la fórmula 2 me parece que me faltó el número pero bueno es fórmula 1 cuando obtenemos de esta fórmula que era de la membrana un valor para el espesor T pero muchas veces se puede trabajar por ejemplo altas temperaturas ¿no es cierto? y el módulo de elasticidad varía y cuando trabajamos por encima de los 400 grados es importante la variación del módulo de elasticidad ¿no es cierto? entonces tenemos que fijar en este caso ASME proporciona una serie de gráficos y abacos en donde se tiene en cuenta la variación del módulo E de longitudina creo que yo les di ya un apunte distintos valores del módulo de elasticidad me parece que era de la cero para distintas temperaturas entonces para redondear para redondear el procedimiento del cálculo esto es lo que ustedes tienen que más allá de entender lo que lo que les he explicado lo que tienen que aplicar sería esto primero calculamos un espesor de la pared de la ecuación de la membrana que era el primer cálculo que hacíamos de espesor para recipientes de pared delgada ¿sí? y este la presión de cálculo que vamos a utilizar para esta oportunidad va a ser la presión de trabajo por 5 la presión de trabajo por 5 esto está suponiendo que la presión límite o la presión de colapso va a ser 5 veces la presión de trabajo pero son suposiciones son tanteos que fueron haciendo para después vamos a ver vamos a a ver a qué conclusión llegaron ¿sí? entonces yo de ahí de la fórmula de presión crítica que teníamos anteriormente despejo el valor l despejo el valor l la presión crítica la tengo la presión crítica es la presión de cálculo 5 veces la presión de trabajo ¿sí? entonces puedo determinar un valor l que sería la distancia entre refuerzos ¿eh? entonces sacamos t de este valor ¿sí? y vemos qué valor de l sería el espacio máximo que tengo que tener entre anillos de refuerzo para que el recipiente soporte una presión 5 veces la presión de trabajo si l en la longitud entre refuerzos no se puede practicar digamos porque los refuerzos están demasiado cercas ¿sí? debemos aumentar la distancia y también incrementar el espesor para satisfacer la ecuación 1 la ecuación 1 era esta de la presión crítica acá en este caso cuando tenemos impracticable dice acá la colocación de refuerzos que están muy cerca tengan en cuenta ustedes que estos anillos de refuerzos hay que soldarlos entonces vamos a tener quizás muy cerca cada anillo que provocaría digamos una concentración de de zonas afectadas por el calor de la soldadura que estarían muy cerca y sería demasiado contraproducente tener zonas afectadas por el calor de la soldadura están cerca se pondría mucho más frágil el material en esa zona ¿sí? y si es posible colocar los refuerzos a la distancia L que dice el cálculo ¿sí? menor que lo que sea el cálculo o sea podemos colocar por una cuestión de de equidistancia de digamos coeficiente de seguridad para asegurarnos un poquito más si nos permite colocar un refuerzo más que acostaría la distancia L entre refuerzos no hay ningún problema podríamos en ese caso poner más perfiles pero más livianos estos ¿eh? entonces con más perfiles de refuerzo o anillos de refuerzos mejoramos la performance ¿sí? y podemos utilizar perfiles más livianos sin necesidad por ejemplo quizás aumentar el espeso de la pared sería otra solución ¿sí? bueno para calcular los los anillos y el efecto de estos anillos de refuerzo vamos a necesitar calcular los momentos de inercia de los refuerzos que es igual a todo esto que ustedes ven acá ¿eh? es el momento de inercia del perfil ¿sí? que está alrededor del perfil del eje longitudinal de recipiente para que ustedes lo vean en la gráfica que vimos anteriormente fíjense acá teníamos eje de momento de inercia de la sección normal del anillo ¿eh? ese valor de momento de inercia nos va a servir ahora para hacer otros cálculos bien el código AME entonces lo acepta este desarrollo ¿no es cierto? que hicieron los los estudiosos ¿sí? y gráfica diversas curvas de los materiales en función de estas relaciones hay una serie de ad hoc ustedes los pueden encontrar en el manual de recipiente de presión en donde están los abacos y las relaciones para distintos materiales de la relación espesor diámetro y longitud diámetro ¿sí? también allí tenemos como datos la presión de trabajo entonces acá el procedimiento que AME recomienda tiene dos situaciones a estudiar cilindros o tubos largos y cilindros o tubos intermedios que abarcaría los cortos que no sería mi mayor problema por lo que le dije anteriormente es tan corto que la longitud es menos la longitud crítica y las paredes perdón y los extremos ayudan a que las paredes soporten entonces el límite es la llamada longitud crítica o sea que sería la longitud máxima que deberían colocarse los refuerzos o los extremos en el caso de los cilindros cortos para longitudes mayores a la crítica l mayor que la longitud crítica la presión de colapso colapso perdón es función del espesor y del diámetro del recipiente y e módulo elasticidad longitudina en cambio cuando el l del recipiente es menor que la longitud crítica la presión de falla es función de las relaciones de espesor y diámetro de y de l sobre diámetro o sea ustedes ven que la relación t sobre d y l sobre d entra en todos lados y nos va dando o va siendo utilizada digamos por las distintas fórmulas entonces la longitud crítica ¿sí? por encima de la cual el recipiente va a fallar por presión externa fíjense en la fórmula no tiene que ver o es independiente de la longitud que tenga el cilindro es independiente de la longitud que tiene el cilindro fíjense que no está allí la longitud del cilindro ¿sí? porque sería como una longitud crítica específica una longitud crítica específica que no le depende de la longitud total y el módulo de Poisson para los A0 aproximadamente 0,3 reduce la ecuación de longitud crítica a 1,1 por el diámetro por raíz cuadrada de la relación de diámetro sobre el espeso hablando ahora con respecto a la estabilidad elástica y la teoría de la elasticidad la presión que produce la deformación en los recipientes de presión externa ¿sí? se calculó una presión teórica ¿sí? estudiada por Brian que era igual a la fórmula que ustedes ven hay 2,2 por E por P sobre D sub 0 al cubo pero después hubo otro Stewart que estudiando esta presión teórica que habían determinados los otros estudiosos respecto y teniendo en cuenta las teorías de elasticidad del material sacó como conclusión que la presión crítica donde fallaba los recipientes ocurría en las experiencias a un valor que dice 27% menor que la teórica o sea explotaba todos los cálculos de esa presión teórica un 27% a una presión 27% menor que la que calcularon Brescia y Brian entonces él aplicó un coeficiente de seguridad igual a 4 que ASME tomó y lo recomienda para usarlo o sea dividió la fórmula de la presión teórica de Brescia y Brian por un coeficiente de seguridad de 4 y ASME aceptó eso como valor para una presión llamada presión admisible a partir de una presión crítica o sea la presión admisible de un material o recipiente de presión externa o con presión externa es igual a la presión crítica sobre 4 y es igual a la fórmula que vimos anteriormente dividido 4 entonces para la presión ASME recomienda calcularlo en función de esta presión admisible en lugar de una presión crítica como había sacado anteriormente en el caso de cilindro o tubo de longitud intermedia que era la segunda categoría de recipientes con presión exterior ¿sí? en este caso el L longitud entre los refuerzos hace o interviene la resistencia de la pared ¿no es cierto? por lo que lo anterior se modifica en proporción del recipiente entonces acá utiliza un coeficiente K ¿sí? en donde ustedes van a ver acá en el ábaco entonces la presión teórica va a ser igual a K por E por T sobre su 0 al cubo ¿sí? y aplicando también acá un factor de seguridad 4 para hacer la presión admisiva esto que nos ayuda un poco en que podemos determinar el valor K es un valor K ¿sí? con los valores que son datos de la longitud sobre el diámetro del recipiente y el valor de o la relación entre diámetro y espesor del recipiente acá tenemos estas curvas deberíamos unir las curvas de L sobre D sub 0 con las de D sub 0 sobre T e iríamos en la parte de ordenadas a determinar el valor de K que luego pondríamos en esta fórmula de esa manera vamos a obtener la presión admisible que admite un este un recipiente con presión externa bien bueno acá habla un poco del diseño de los anillos vamos a ver algunas gráficas fíjense que tenemos en algunos casos que internamente el recipiente está en todos sus diámetros con refuerzos acá tenemos en el de la derecha por ejemplo tenemos acá algo que no sigue todo el diámetro pero sí sostiene todo un anillo que sí está soldado o adherido al al recipiente esto se utiliza fíjense para espacio de drenaje cuando necesitamos drenar el recipiente si pusiéramos anillos internos en muchos lados partes de lo que tengamos de contenido no se podría sacar que área entre longitud crítica y longitud crítica de cada refuerzo fíjense acá tiene usted un perfil L acá en la izquierda un perfil L soldado a la pared del recipiente la soldadura como dice acá a tope en la unión sí de el anillo algunos algunos manuales también indican que algunos recipientes con presión externa pueden resistir mayores presiones si se les hace un soporte tipo silleta que va soldado al recipiente y hace las veces de refuerzo este externo del recipiente con presión exterior puede ser un recipiente vacío este y las silletas van soldadas en una longitud de distancia entre silleta y silleta igual o menor que la longitud crítica y eso ayuda a que no se produzca la deformación o la falla por colapso del recipiente de presión exterior bueno algunas otras posiciones acá fíjense ustedes que al añadirles estos perfiles al añadirles estos perfiles nosotros vamos a resolver el espesor de o la resistencia mejor dicho del recipiente suponiendo que entre el espesor propiamente dicho T del recipiente más el refuerzo se logra una un espesor equivalente T sub E equivalente entonces de esa manera con ese T equivalente que sale de acá sale de sumar el T del espesor de pared más el área del recipiente sobre la longitud L si entonces ahí tenemos momento de inercia y podemos determinar con el momento de inercia de la pared y los anillos como actúan juntos se demuestra que el momento de inercia combinado que es este que hemos visto acá arriba el momento combinado es este el I sub C este es el momento de inercia combinado se puede considerar como un espesor más grueso de la pared del recipiente se puede considerar y de allí sale el T equivalente este espesor equivalente o momento combinado entre espesor real y refuerzos es en un 30 a un 70% mayor al del anillo solo al del anillo solo es el momento combinado es mayor entonces si colocamos un 30% en el momento de inercia del anillo estamos tomando un valor conservativo además si introducimos un valor de seguridad un coeficiente de seguridad acá menciona un 10% puede ser entre un 10% un 12% como factor de seguridad si la fórmula digamos del momento inercia combinado pasa a tener estos valores si y para que hacemos todo eso para poder determinar para poder determinar el valor del momento inercia que necesitamos si para en función de los espesores determinar un valor o un factor B que ya lo vamos a ver en las tablas creo que está acá en las tablas es un valor B un factor B si que debemos centrar vamos a leer primero como como hacemos el procedimiento después vamos a ir a la tabla selecciono el perfil para anillo de reforce determino el área que lo tengo por la tabla si y el momento de inercia alrededor del eje de las pares y calculamos el factor B después entramos por ordenada de la derecha con el valor B calculado y horizontalmente seguimos hasta encontrar la temperatura de diseño bajamos verticalmente y se lee el valor de épsilon que es el valor que tenemos aquí en la fórmula y comparamos el momento inercia determinado con respecto al adoptado entonces el momento determinado tiene que ser mayor o igual perdón menor o igual que el adoptado si esto no llegara a este valor tenemos que ir haciendo otros tanteos de momentos de inercia de otros perfiles hasta obtener este resultado el momento de inercia determinado tiene que ser menor o igual que el adoptado no me acuerdo si acá está la tabla esta tabla dijimos que tenemos el factor B a la derecha ese factor B cuando lo determinamos entramos a la tabla por la derecha hasta cortar a las líneas de temperatura que son estas que tenemos acá de 150 260 8 no 370 430 480 grados y una vez que coincide en la curva de temperatura con la horizontal del factor B bajamos a la parte inferior donde tenemos el valor de épsilon que después interviene en la fórmula esto es para determinar espesores de recipiente de compresión externa de aceros bueno acá hay otros abacos este es para aceros inoxidables austeníticos el anterior es para aceros comunes esto se puede utilizar para aceros inoxidables este acero inoxidable austenítico AISI 304 para fundiciones materiales materiales de fundición todos utilizando el mismo sistema ¿no es cierto? este es de cobre recipientes de cobre recogido bueno tenemos una serie de abacos acá importantes para para agregar todos estos anexos bueno esto se lo voy a poner ahora en el aula no me acuerdo no sé si lo he puesto esto anteriormente creo que no si pinta expresión externa creo que no pero ahora me queda un rato más y se los pongo ya vieron que le puse en el aula el link de las clases grabadas ¿pudieron hacia él algunos? bien bueno ahora le voy a poner este apunte que es lo que hemos visto hoy que no no me acuerdo ahora se lo puede bueno les voy a tomar listas chicos 27 Aguirre presente profe Aguirre María presente Anovasi Aramayo Arias presente Arisi Aridón Arisi Arisi estaba rindiendo por eso no se conectó bueno Arribodino Baez Banega Barrio Nuevo presente profe Borri Carpio Chericotti Capelo Cruzado Copelo presente profe perdón Copelo presente Del Prato Amino también estaba rindiendo profe bueno Domínguez Díaz Tosolini presente profe Elizondo Figueroa Guido Heredia presente profe Herrera presente profe Mancilla Manzano Manzano presente profe Monji presente profe Nigro presente profe Trifero 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 Rumanín presente profe Sade presente profe Silva presente profe Tarquino presente Alfredo Alfredo Rainero Presente profe Bueno no sé si hay alguna pregunta chicos Bueno entonces la clase que viene vamos a terminar como les dije recipientes esbeltos vamos a empezar y terminar esos recipientes esbeltos y yo les voy a ir mandando algo de cálculo de espesores de cañería y espesores de recipiente ¿sí? para que ustedes traten de hacerlo solos practicar y y bueno después el otro jueves haremos la práctica y resolveremos o explicaremos lo que no se entendió de del problema bueno no sé chicos si tienen alguna pregunta para hacer uy no grabe la clase o si no no grabe la clase bueno recién viro ahí y veo que no está grabada bueno lo siento no me di cuenta bueno chicos nos vemos entonces el jueves que viene si Dios quiere gracias chao profe gracias chao gracias chao 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 Gracias por ver el video